30 de agosto y así lucía el cementerio número 3, con deudos y familiares que adelantan sus visitas en el marco del 1 de noviembre, día de todos los muertos. Señalan que ese día habrá demasiada gente. Aprovechen de dejar flores frescas y arreglar las tumbas de sus familiares, aunque denuncian altos precios de claveles y mal funcionamiento de la red de agua en el cementerio. ¿Por qué viene esta fecha? Porque yo vengo sola y después los otros días viene más gente, está muy lleno. Y el asunto es el problema del agua. Ah, ya, cuando hay mucha gente se corta el agua. Sí, y hay una sola llave a veces en los grifos y hay que hacer fila para sacar agua. Por la aglomeración después hay mucha gente, entonces uno viene más para poder limpiar bien, estar tranquila. El día 31 y primero viene mucha gente y tengo a mi hermana que la tenemos que traer en silla de ruedas. Entonces, claro, para no tener la aglomeración de la gente, venimos antes. Sí, pues yo me adelanté pensando que ya están un poquito más baratas las flores, pero están igual de cara. ¿Están en cara? Claro, a 4.000 pesos la aglomeración de claveles. Por lo menos las rosas están a lo que igual, pero... Las florerías, en tanto, ya se preparan para recibir a los cientos de deudos que se espera acudan al Campo Santo durante la celebración. Para las floristas del Cementerio 3, que la conmemoración del 1 de noviembre se diera justo en medio de la semana laboral es un problema. Además, se refieren a la alza en el precio de los claveles. Es que realmente cayó muy mal el primero, porque como tú ves cayó día miércoles, hoy día es día de trabajo, mañana es día de trabajo, entonces la gente no se ha podido preparar como se esperaba. ¿A cuánto tiempo tenemos las flores? Hay de todo precio, lo que más encareció fueron los claveles, que están un poco más caros, están a 4.000 la docena. Todos los años sube el clavel, porque es el más demandado. Cementerios que, como todos los años, hacen los últimos arreglos y retoques para recibir a quienes llegarán durante todo el día a recordar a los que ya no están. Una fecha importante para muchos, lo que obliga a que todas las instalaciones estén en orden y en perfecto funcionamiento.